Otra reforma se quiere aventar el licenciado porque no se quiere ir sin hacer la mejor versión de Calderón que hemos visto en este país. Y es que ahora, después de la aprobación de la muy polémica reforma judicial, resulta que el gobierno, él y el partido Morena, buscan ahora consolidar la militarización de la seguridad pública con la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional. Ahí está. A todos los epigmenios, a todos los Gaeles García, a todos los Aristéis, Denis Dresd, toda la gente que... Ciclali, llegó a tritear, ¿te acuerdas? Mario Delgado, que no apoyaba la militarización. Me gusta mucho el presidente porque le hace así de... y voy a militarizar y hazle como quieras, güey. Señor, pero ya todos sabíamos... ¡Cá, cá, 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 cá! Voy a militarizar. ¿Me quedan una semana? Estuvimos todos los 12 años de su campaña. Gael, ya, Gael. Voy ya a militarizar. La iniciativa propone, entre otras cosas, transferir el control total de la Corporación de la Secretaría de la Defensa Nacional, reconocerla ahora formalmente como parte de la Fuerza Armada Permanente y los últimos elementos civiles que quedaban. Usted se acordará de ese tuit del Malufo. ¿Quién era? Que decía, guardia civil, 10 planas. Que decía, con mando civil. Bueno, esos los van a... ¡Piu, piu, piu, piu! Y ahora va a ser 100% militar. Calderón siendo... digo, AMLO siendo mejor Calderón que Calderón. El mejor Calderón de este Calderón. El mejor Calderón fue AMLO. También se le otorgarían nuevas facultades como la capacidad... ¡Hijos! La capacidad de investigar delitos y se contempla la posibilidad de aplicar el fuero militar a sus miembros. Ah, es decir, ya no... O sea, que ya no tengan responsabilidad jurídica de nada. O sea, de que, oye, es que queremos arrestar a tal... Oiga, pero lo agarraron ahí con un trailer con droga. ¿No le hago un qué? ¿No le hago un qué? A ver, ¿qué dicen estos galones? ¿Qué significan? Yo sé, yo sé, Capitán, pero es que lo agarraron... ¿Cómo que Capitán, mi carnal? ¿Eh? Soy briagadier. Briagadier. Embriagadier. Eso es tu, Gabriel. Entonces ahora, aunque los cachen en la maroma, aunque los narcos les digan... No, sí, no, todo lo estaba coordinando el Capitán. Ya, ahora tienen fuero y van a decir de... Pa, 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 me adscribo a mi fuero y usted síganle ahí la investigación. Mi adhiero, digo, mi adhiero. Mi adhiero a mi fuero y ahora ustedes, pues ahí síganle. Y la onda es que, o sea, esto es el sueño... Bueno, lo que le atribuían que iba a ser Calderón sacó a usted de la mancha. Oye, pero todavía no está ni fría la báscula de la justicia después de la reforma. Y ya estamos... Es que el licenciado obviamente ya le quedan, fíjate, es 17. Le quedan ya 10 días, 13 días. En 13 días era... Y le iba así, ¡Claudia, mi pluma! Y luego, pero ya se... Voy a aventarme otra reforma. Mi pluma reformadora. Ajá, mi pluma al reformódromo. Y ahora se va a ir... Al reformódromo. Y ahora se va a ir tras la reforma a la milicia. ¿Lo va a lograr, papi? Pues ya nos demostró que... Harto estoy. Si la que no querían la pasó sin menor problema. Esta que ni siquiera la han hecho de... De jamón. De jamón, pues por supuesto que va a pasar. Es que no tienen uno ni tiempo de preparar una contrarrepa. Te lo digo porque no, está todavía caliente el cuerpo de la reforma... De la justicia. De la reforma judicial y ya están pensando en mover la rama a los militares. Está bien, digo, el fast track es el nuevo sexy. Exacto, o sea, mira, que no digan que no están haciendo nada. Es decir, destruyendo al país, pero están haciendo... Expeditamente. Oye, después del...